Casa del costado con un carbón negro, ok ¿Ahí hay agua? Hay zombies, estoy alejando a uno para poder matarlo Se queda hueviando con la ventana el zombie hueón Ah, si lo empujas con impulso Caminando O corriendo Oh, está chévere esa camisa vaquera ¿Ah? ¿Dónde hay zombies? Ah, camisa vaquera Voy a entrar a la casa, ¿no? Necesito... Limpiar vendas Fíjate, hay un zombie en la ventana Fíjate, cambiate tu ropa también de vez en cuando La mía estaba sucia, por ejemplo Ah, está cerrada la puerta Me mordió, no te acabo, pero... ¿Dónde estás? No le cuide No... Ahí es donde me mataron el toque Es un rascuño nomás Hay una camisa, ahí vienen dos, ¿ah? Traté de separarlos Cuidado, vienen dos, ¡corre! Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Ay, vienen los dos por vivo Ahí no, por ahí no, ahí arriba están los demás Corre siempre por donde ya has visitado, ya Acabe ¿Te vieron los demás? No sé Si te vieron Bueno, no tengo la mochila puesta Si te vieron, le acabaste todo Vámonos Siempre corre por donde ya visitaste Pero creo que no tengo la mochila puesta ¿Qué tal? No, doble clic aquí, pues Sí Ahí vienen dos Son los, son los dos Son los dos Son los dos Ah, viene un tercero Hay que matar a estos rápido Entra, uno cada uno Rápido Oh, me hace morter a mi conchotumar ¿Te mordió? No Viene otro arriba ¿Qué? ¿Billetera? Un policlau No, no Camiseta vaquera, ponte Camisa vaquera, ponte Y quitate el Y quitate el polvo de repente Tiene más protección la camisa Uy, estoy un poco dañado Me metieron a la casa No te creo que me mordieron de nuevo Hay otro, hay otro No, no Me mordió El mouse, el mouse Apúntalo a él Sí, sí, eso es lo que hice Creo que como estaba pegado a la ventana Mordido de morragio No, me mordió de nuevo Mordido de morragia La acercación En el brazo y antebrazo El cuello me dejaron la mierda El cuello me dejaron la vida Eso es lo que me pasó a mí ¿Te acuerdas? Vamos, hay que regresar a la gasolinera Vas a morir Carajo, no me mordieron de nuevo No Cuando está contra la pared creo que no se cae Claro Fue dos militares Ojo No, vamos a poner Bien, menos Me hice el leñador ¿Dónde está? Pucho, pero no lo veo dentro de la casa Oh, el piso de una ¿Cómo está tu vida? Estoy bien, yo estoy bien Tú estás mal, ¿no? Sí, me he perdido un corte de vida ¿Cómo hacemos para curar esas huevadas? Es lo que no sabemos Durmiendo ¿Qué estás haciendo? ¿En qué comida? Mermelada Café Azúcar morada Galletas de salada Coge el chocolate Eso te anima El del cuello Me baja la vida Cuando me lo cambio Coge el chocolate Aquí hay un rodillo Viene un zambio Viene un zambio Otro Ok 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 Yo creo que el del cuello me acabo ¿Qué se me va a hacer? Estoy dando la vida Ya no Me he recuperado un poquito de vida Estoy recuperando vida Estoy recuperando vida Estoy recuperando vida Voy a esperar que recupero un poco más Y me cambio el ventaja Y voy a desinfectarlo A ver si funciona Estoy recuperando vida ahorita Estoy recuperando todo Estoy recuperando todo Cuando me morí No, pero tú te bajó así ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! Estás cagado ¡Rapidísimo! ¿Qué es que te pasa un jabón? Voy a poner tu jabón A ver si se ha gastado Me curé todo bien Voy a quitar la venda A ver cuánto pierdo Y empiezo a perder No sé cuánto tengo De tela Acá en 7 ¿Qué es la sucia de la última? Cuánto a mí Yo creo que estoy bien Porque recupero la vida Madre Todo sale Todo está Ensangrentado No, no Yo voy a lograrlo Lo mío mejor Acá hay cocina para novatos Lo mío mejor Lo mío mejor Yo mejor me lavo Mi ropa Debe Voy a lavar todo a mi hijo Voy a lavar, voy a lavar mis pantalones Ven a casa arriba Vamos Ya no alcanza a palagar nada Voy a limpiar mi tele Voy a limpiar la tele Pero no había medicinas acá, vuelvo Ah, no chequeé el baño Acá está de crédito Acá Otro es despertador Coger videojuegos Incluso uno para novatos Café Te da mucha sed pero te quita cansancio Ok Y hambre Me trae infelicidad Yogur Yogur es aburrido Me sale que me da aburrimiento Helado derretido Con chiche Poderido No, no, no No, no Así que cargo bastante peso Podría un trozo de cocina ahorita No lo veo No, no No, no Vale Gracias por ver el video. 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 Andalón corto militar, eh? Vale, a ver, esperaré como un ratito. Gracias por ver el video. Oh, me voy a estar sucediendo. Madre, quiero polo y nadie tiene un polo. Polo de tiras. ¿Cómo se metió al baño? Se murió en el baño, se convirtió en el baño. Este baño solo tiene water. Estoy somnoliento, ansioso, con dolor y cargo bastante peso. No, pero si es genial. Estoy estresado. Los cigarrillos me harían falta. ¿Por qué? ¿Por qué has botado tu camisa? Porque están sangrentadas. Porque están sangrentadas. Pero ahí es para abajo. ¿La la hago? Yo no. Ya no. Ya no hay agua. Ya no hay agua. Ya no hay agua. Para lavar cosas no hay. Ya, vamos. ¿A dónde vamos? No, pensé que había acá abajo una casa. No, pensé que había acá abajo una casa. Con la derecha. Nada con la derecha. Hay una casa. Ok. ¿Qué atrás estoy? Hay un zombie adentro. No. Es el dueño de la casa. Cuidado. No, creo que... 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 Acá hay electricidad. Acá hay electricidad. ¿Acá hay electricidad? O no. No, porque el que hace la refe está podrido. Esta radio debe tener pila. Entonces la voy a quitar. ¿Escuchas? Pila. Sí, hay algo. Tengo que quitar la pila. La quitar, ¿no? Sí, yo tengo pila. Tienen cacerolas, ah. Acá hay tropa de cocina también, ah. Uy, pistola. Caja de cartuchos. ¿Escuchas? Sí, sí. No sé dónde. Acá de repente. ¿Se mueve la puerta? No. Creo que podemos pasar la noche acá. No, es 5 horas. ¿Ah? No, es 5 horas. Estoy cansado. ¿Seguro? No es otra cosa. Estás estresado, creo, ¿no? Trata de buscar... Uy. Todo. Ansioso estoy. Con dolor. Y somnoliento. Me desespero de sonido, ¿dónde está? Nada. Acá hay zombis. Acá hay zombis. Afuera de la casa, en la puerta de atrás. Ajá. Pero no están tocando la puerta. Uy. Sí, están empujando la puerta. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Me escuchaste? No. Estos no son dos. Yo, 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 yo creo que salí. ¿Dónde estás? Cabeza. ¿Makeros? Nada interesante. Nada interesante. No tienes nada infectado, ¿no? No. ¿No puedo rasgar esos vaqueros? Es una venda. ¿Puedo limpiar? Bueno, no puedo rasgar esos vaqueros, ¿eh? No puedo rasgar esos vaqueros, ¿eh? Es una. No ha logrado. El lado de arqueófiles. Qué podrido. Toda enlatada. Seguir bien. El talón... ¿Es una Anything Espador? No voy a cuidar de los espaldas. Es una managingar fin de forma, donations, especially mitos. Pero... Si, hay bien buenas cosas en la cocina Y vamos a las copias ¿Está pasando el agua, tío? Tengo que lavar, no tengo ropa No alcanzo a lavar nada, creo Tengo que estar lavando Está jodiendo Esa hueve No, no es en esta casa Acá hay un cuartito, ah, del baño No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Let's go Esperate No, 7 y nos corruyen Estoy pidiendo otra casa creo No, es 4 y media eh Ah, esta es la casa quemada Acá hay una camiseta ¿Limpia? Una camiseta tiene el zombie este Lo acabo de matar ¿Está sucio o está limpia? Estoy en la casa quemada Uy Acá se rompe la casa Me muero ¿Deprimido? Estoy deprimido Lo puedo hacer por la depresión Leer un cómic o algo así Tomar gaseoso también creo que sirve O comer chocolate, yo tengo chocolate ¿Quieres? Nada Una chelita de repente No hay nada en la casa quemada Nada, nada Un sillón y una cama Estoy usando aliento papi Y allí también Y allí también Tiene la casa acá al costado de la quemada ¿Está cerrada? Mucho que yo había entrado No he entrado, hay que ligarnos en esta entonces ¿Cuál? ¿Dónde estás? La casa que está al costado de la quemada ¿Dónde está la quemada? Bajando a la derecha Donde está uno, bajando a la derecha Yo encuentro la quemada ¿Dónde está el costado? ¿Gorro de lana? Un chullo El que está al costado Por la puerta Entra Por la puerta Entra La puerta Entra Ah No puse la ventana ¿Por qué no se cierra? Dale click Por ahí está No puse la puerta No puse la puerta ¿Aquí está cerrada? Yo lo abrí ¿Gorro? Tiene la entrada del baño este cuarto ¿Está en Bravo? ¿Ves? Tienes dos puertas del baño y dos puertas del cuarto ¿Ves? ¿Ves? Pueden agricultar para los novatos Ahí cogimos una Nada más Mantequilla Comida de perros, cuchara Filetecorrito Sertillo Esta por fin tengo algo de ciment Crop Azúcar 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 de repente Cacerola con arroz Mediales Cacerola con agua, limpio, limpio Mantequilla No sirve las palomitas porque no hay microondas No Yo llevo un microondas a la otra Toda la cocina que está en nuestra otra refri debe haberse malogrado Si Ya estaba mejor Antes de irme Ya podemos descansar A ver si nos recuperamos Vamos al menos Mucho dolor pasar para dormir Yo no puedo dormir Muy cansado Me meto un dolor analgésico No tengo otro No tengo otro Demoró un poquito Creo que no Si Si ya está Debo dormir A ver si nos recuperamos De algunas heridas Y a ver Lo último que hacemos es hacer Ya porque ya es tarde Subimos el storage Si hay gente Nos vamos ya a la A la taberna O a la O a la O a la Otra cosa O nos quedamos acá si quieres ¿No? Si nos quedamos acá Para seguir investigando Porque todavía tenemos Estamos bien A ver vamos a ver si el storage está Si no No regresamos Estás durmiendo ¿No? Si Ya voy a dormir Tienes mucho dolor para dormir Analgésicos ¿No tienes? Si, si tengo No Si no la cagabas ¿No? Porque ya me voy a dormir Y si me levanto Me cagaba Tomar Uy le queda poco a mi barra de metal ¿Funciona rápido? Si Todavía no me deja Lleguésico No 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 Me va a remetar hasta el punto de... Ahora si puedo dormir Ya Mira el reloj